No entiendo, pero me lo meten a mí, que yo controlo el chat, que era una mierda, y me dice no, es que... Es que... Porque se lo dice a él, y... ¿Cómo no me lo ha dicho? Digo, es que no sé, 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 no sé. ¡Está la polla, me tenéis hasta la polla, ¿entiendes? ¡Oh! 3,2,5,3, ¡Hoi, he ya! ¡Una, hule! ¡Tanmate! Gracias.